21 de marzo, día mundial de la poesía. La poesía es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza, por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. La poesía es uno de los géneros literarios más antiguos que se han desarrollado en el hombre, encontrándose ya los primeros ejemplos en las culturas de la antigüedad. La poesía es un género literario, en donde la inspiración, las metáforas, el orden de las ideas que se desean expresar, es un verdadero reto artístico, y por medio de la palabra escrita en verso y prosa, buscan un sentimiento estético. Según la UNESCO, el objetivo de esta celebración es apoyar la diversidad lingüística, que ésta se convierta en un vehículo de comunicación artística. El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía. A continuación tendremos una charla con el escritor licenciado José Ángel Castellanos y la presentación poética de la señora Marta Gutiérrez Ramos, integrante del Grupo Amigos de la Cultura y del Arte, ACA. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Ángel Castellanos Ríos. ¿A qué edad iniciaste estudiante? Empecé a escribir a los 22 años cuando ingresé a la Escuela de Ciencias de la Comunicación. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir? Me motivó a escribir la soledad en que vivía, el amor a los libros, a la escuela, a mi familia. Platícame un poco de esa soledad. Bien, esa soledad surgió porque tenía que emigrar a otra ciudad, ya que aquí no había Escuela de Ciencias de la Comunicación, por lo que hubo que ir a la ciudad de Saltillo, Coahuila. Cuando llegué no había casas de asistencia allá, viví con la persona que asistió a mi papá, así que eran momentos de soledad. Me refugiaba en la lectura, en el templo, en la biblioteca. Y todos esos factores me invitaron a escribir por el momento que estaba pasando. ¿Qué da cuando escribes y cuál es tu rutina para escribir? En realidad no tengo tiempo. De repente surge la inspiración o algún hecho de la vida cotidiana y me inspiran a plasmar en el cuaderno lo que está sucediendo. ¿Qué piensas de la familia? Siento que la familia es el pilar y la base de la sociedad donde adquirimos los principios y valores para el desarrollo humano. ¿Algún recuerdo que te ha inspirado en escribir una poesía en cuestión de familia? Sí, tanto mi padre como mi madre me han servido de inspiración y a ambos les he dedicado una poesía. Aparte de poesía, ¿tú has escrito libros? Sí, he escrito tres libros. El primero de ellos fue un anecdotario de mi vida de estudiante llamado Una esperanza en el mañana. En aquel entonces se vivía una profunda crisis en nuestro país. Sin embargo, yo he siempre sido una persona positiva y pensaba que de esa crisis íbamos a salir adelante. Por eso es que se llamaba Una esperanza en el mañana. Posteriormente, al salir de la Biblioteca PAPE, mi centro de trabajo, escribí Mis más bellos escritos para ti, que es un compendio de poesías. Y finalmente, al salir del archivo municipal, hice un compendio biográfico de gente de San Buena llamado Zambonenses de ayer y hoy. Tu colaboración en el periódico también fue importante. ¿Te acuerdas un poquito de esa experiencia? Sí, esa experiencia fue muy bonita, ya que en aquel entonces era el Día del Médico. Mi papá era químico y me dijo, hijo, yo quisiera que escribieras algo para los doctores en el periódico que sirviera de mensaje por parte del laboratorio para un agradecimiento. Lo llevamos al periódico El Zócalo y me dijo la señora Irma Loera, este escrito está muy bonito. No quisieras colaborar de manera permanente en El Zócalo. Para mí fue una invitación muy bella, ya que yo necesitaba encontrar salida a todas mis emociones y por eso aproveché el espacio que amablemente me brindaron. La columna de un servidor llevaba por nombre Trincón Poético. Y a cada uno de mis escritos les ponía al final la frase ¿Qué has hecho hoy para ser mejor que ayer? Creo que es una frase muy motivante y que todos debemos de mejorar lo hecho el día anterior. ¿Qué propuesta tienes tú para la sociedad en relación a la poesía? ¿Qué vas a hacer más adelante? Bien, pues aquí los planes van surgiendo con el paso de los días. Sin embargo, yo creo que la poesía también es un medio maravilloso, ya que a través de ella podemos crear nuestra propia realidad y escribir de cosas positivas. Así como en el periódico o en la televisión nos enteramos de cosas malas, la poesía puede ser un medio maravilloso para crear una realidad a nuestro modo. ¿Cómo es la aceptación de la poesía dependiendo de las edades? ¿En los jóvenes de hoy? ¿En los adultos? ¿La aceptan? ¿O cómo es la situación? Lamentablemente la sociedad está viviendo otro tipo de intereses y de valores. La poesía, los libros, la literatura ha pasado a nivel secundario, a segundo nivel. Sin embargo, yo pienso que aquellos que nos gusta escribir debemos de seguir luchando por abrir los espacios y que ese tipo de material le interese a la gente de hoy porque es material que, sin ser reciente, no pierde actualidad. Porque expresamos muchas veces, se expresa el sentimiento, ¿verdad? Con la poesía podemos estar enojados, podemos estar alegres y vamos a escribir. Pero aquí, por ejemplo, yo he visto que tu poesía es muy positiva. Háblame de ese positivismo que tú manejas. Sí, es necesario retornar a aquella invitación que recibí de la señora Loera por parte del periódico El Zócalo. Cuando me hizo la invitación, me propuse escribir solo de cosas positivas. caminaba mucho en la calle y me daba cuenta que la gente ya estaba cansada de las malas noticias, que mataron a un cristiano y que a otro en una riña le quebraron las costillas, que subieron ya de precio la leche, el huevo y las tortillas. Y si no, no puede ser tanta mortificación para la gente. Tengo que escribir de cosas que le hagan bien, que le hagan sentirse mejor. Por eso es que decidí escribir solo de cosas positivas. En esa poesía es que tú escribes, hablas del amor, ya sé que hay muchos temas, pero también algo muy importante que es la amistad. Así es, yo creo que la amistad va muy de la mano con el amor. Se complementan, se complementan. Un amigo es un tesoro, el amor también lo es. Si no tenemos amor, pues no somos nada. Si no lo damos, pues también nos volvemos egoístas. Entonces, creo que el amor y la amistad son complementos y cosas muy bellas en la vida. Tu pueblo, ¿has escrito hacia tu pueblo? Sí, también en mi libro de poesías he escrito acerca de San Buena. De hecho, mis más bellos escritos para ti está incluida mi poesía de San Buena. ¿Qué mensaje le das a todo el pueblo, o sea, a la gente que te está viendo? El mensaje que le daría a los zambonenses es que sigamos luchando por conservar las tradiciones y la bondad de la gente de esta tierra. Si hacemos memoria, antes siempre nos conocíamos, nos ayudábamos, compartíamos nuestro pan. Si había alguna enfermedad, todos acudíamos a ver al enfermo. Yo quisiera que esos valores nunca se perdieran, aunque el pueblo vaya creciendo y cada vez seamos más. tenemos que rescatar y valorar todo lo que nos enseñaron nuestros pasados, entre ellos nuestros padres, nuestros abuelos y la gente de antes. La poesía que voy a decir lleva por título San Buena, es de mi autoría, está incluida en el libro Mis más bellos escritos para ti. San Buena, Sabes a campo, nobleza y tradición, tus mujeres son muy bellas y tus hombres son sin duda orgullo de la nación. En su piel la quema el sol por el intenso trabajo, siembran granos y semillas los hombres buenos del campo. En San Buena se elaboran ricos quesos y chorizo, empanadas de sabores y variados dulces finos. Sus músicos le han cantado al pueblo de sus amores y su música han llevado por diferentes regiones la orquesta embajadores. San Buena, te llevo dentro de mi alma y corazón. Haber nacido en tu suelo es hoy una bendición y paseo por tus calles, tus plazas, tu alameda y todos a ti voltean cuando se llega a la feria. Por su gente hospitalaria, por el ambiente de fiesta que a los muchos visitantes los hace sentirse en casa. El que está cerca te goza, el que está lejos te extraña. San Buena de mis amores, San Buena de mis recuerdos, en tu tierra encuentro todo, verdes campos, lindas flores, en cuyos atardeceres tu campiña de colores permite recrear la vista y enamorar corazones. Voy a aprovechar esta oportunidad que amablemente me dan mis amigos de la Casa de la Cultura para hacer un pequeño homenaje al ser que me dio vida, que ahorita ya está en el mejor lugar, junto a Dios, a mi madre. Madrecita, en tu día, yo te quiero regalar algo que no es muy valioso, pero sí muy especial. Estos versos con cariño que escritos para ti están. Recibelos, madre mía, recibelos sin dudar, que tus hijos que te aman orgullosos de ti están. En los días de alegría y en los días de dolor, recuérdanos, madre mía, en tu divina oración, porque desde que nacimos, tuyo es nuestro corazón. La felicidad de Manuel Acuña. Un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad, un pájaro enamorado cantando en el florestal. Por ambiente los aromas del jardín y el azar, junto a nosotros el agua, brotando del manantial. Nuestros corazones cerca, nuestros labios, mucho más. Tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá. Ese es el amor, mi vida. Esa es la felicidad. Cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal. Apurar todos los goces. Apurar todos los goces y todo el bien apurar. De los sueños y la dicha, volver a la realidad. Despertando entre las flores de un césped primaveral, los dos mirándonos mucho, los dos besándonos más. Ese es el amor, mi vida. Esa es la felicidad. Sé tú. Sé tú, mujer emprendedora. Sé tú, mujer incomparable. Tú eres de la vida fortaleza. Tú eres de la vida la creadora. Tú tienes la fortuna de ser fuerte. Tú tienes la virtud de ser sincera. Disfruta, vive, goza y esfuérzate por ser la triunfadora. Sé tú, Marta Gutiérrez Ramos. Y así nos despedimos en esta celebración del Día Internacional de la Poesía.